¿Qué es el hacker Julian Assange? Irónicamente se le ha relacionado con un héroe de la libertad, una especie de mártir del periodismo libre cuando ni es periodista ni es héroe de la libertad, todo lo contrario, ha estado trabajando para regímenes de fuerza alrededor del mundo, como ya dije, sobre todo con la Rusia de Vladimir Putin revelando secretos delicados de las democracias occidentales y siempre aludiendo de una forma u otra dar información sobre las dictaduras de este hemisferio y alrededor del mundo en general, tanto Venezuela como Cuba como la propia Rusia, etc. A continuación vamos a despejar tres mentiras, tres mitos acerca de la personalidad y el desempeño, el papel de Julian Assange como supuesto héroe de la libertad. Gracias. 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 Gracias.